Bueno, en la Argentina secreta que hablamos nosotros siempre no existía las redes, no existían los celulares, nada. No, no había nada de eso. Las formas de comunicación eran mucho más auténticas. Más el cara a cara. Porque ahora cuando uno está medio tristón o mal, uno no se da cuenta, lee el mensaje y no sabe si el que lo escribió, si no le dice. No, ¿y cómo se malinterpretan también los mensajes? Uy, tremendo, ¿no? Los problemas, debe haber, hasta separaciones debe haber habido por malinterpretar los mensajes. Es verdad, es verdad. Por favor. Bueno, ¿de qué me vas a hablar? Bueno, hablando de gente que está mal y que tiene que ir a una farmacia, mire cómo lo engancha el tema. Sí, no lo sé. Vamos a ir a conocer la farmacia más antigua de la Argentina. Wow, a ver, ¿cuál es? ¿Dónde estaba? En Buenos Aires, en el año 1834. Mire qué imagen, qué imagen bella de esa farmacia. Se llama Farmacia de la Estrella. Le aviso que todavía funciona, ¿no? Farmacia de la Estrella, fundada en la calle Alcini Defensa en el año 1834. Además de ser la primera farmacia en abrirse en el país, esta farmacia de la Estrella es un símbolo, por supuesto, ¿no? Y se ha convertido ahora en un atractivo turístico también. ¿Por qué? Y porque mire lo que son los techos de esa farmacia. Pareciera el techo de una capilla. Sí, de una iglesia. Pero ese es el techo de la farmacia. Bueno, pero mire cómo están. Las paredes revestidas en madera de nogal traídas de Italia. Mármoles de Carrara. Los vidrios son de Murano. Y los pisos de Mayólica que fueron traídos de Venecia. Miren qué es el techo de la farmacia. Conserva todavía los muebles originales y las repisas llenas de frascos y botellas de la época. La balanza, que aún funciona, tiene más de 200 años. Hay una caja registradora exhibida en perfecto estado que supera los 150 años. Cabe destacar también que, bueno, en el techo estaban esos frescos que habíamos visto, que retrata la enfermedad luchando contra la medicina, la salud y los medicamentos. Esos son los dibujos que tiene en el techo. Es una parada obligatoria para todos los que quieran conocer este lugar. Esto está en San Telmo, además en un lugar muy particular de Buenos Aires. Bueno, ¿y cómo comenzó esto? Por obra de Bernardino Rivadavia, quien ante la preocupación por la salud de la población, decide convocar al bioquímico Pablo Ferrari, que no es el conductor del noticiero de la noche. Ah, justo igual, mire. Con qué objetivo instalar en Buenos Aires la farmacia estrella de toda Sudamérica. Y en el literal sentido de la palabra, así fue. Claro que mucho tuvo que ver con ello. Don Silvestre de Marchi, primer cónsul italiano en el país, a quien le fuera transferida la farmacia en el año 1838. El caso es que este buen hombre fallece, apenas pasados los 15 años del traspaso, quedándola tiene en manos de sus hijos Demetrio, Marcos y Antonio. Uno de ellos era el yerno de Facundo Quiroga. Mire lo que es la historia, ¿no? Para entonces la estrella ya era una droguería con mayúsculas, estaba instalada en las calles Victoria y Saavedra. Se convierte en la primera fábrica de productos químicos del país. Además de ser, por más de 25 años, la única que importaba drogas al por mayor. Ya en el año 1885, los hermanos se asocian con el bioquímico Domingo Parodi y construyen esta esquina de Defensa y Alcina. ¿Qué me dice? La farmacia más antigua. 1834, que además está en funcionamiento, está vigente. Y que si usted anda por Buenos Aires y va a ir a San Telmo a conocer ese hermoso barrio, bueno, pase por este lugar y va a estar entrando en la primera farmacia de Buenos Aires. Estuvo bien. Ah, esas construcciones, viste, de antes. Ah, maravilloso. Bellísimas que hoy, la verdad que no sé si se pudiera, no cualquiera las podría hacer, digo, ¿no? Económicamente. Costosas, claro, sí, re costosas. Muy, muy. Bueno, Marianito, muchas gracias. Nos vemos en un rato. En un rato. Pausa.